Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri, aquí estamos en una apertura tremenda que tenemos hoy aquí en el canal Si chicos, es lo que estáis viendo, es una nueva colección de Adrenaline, si si si, Adrenaline ha vuelto otra vez, pero en versión como veis aquí Rumbo al Mundial de Rusia 2018, Road to Russia, es una colección internacional basada en selecciones, en países Y como podéis comprobar aquí tenemos el Starter Pack, el Mega Starter Pack que ya anda circulando en diferentes tiendas europeas Pero lo peor de todo es que, por desgracia para nosotros, lo más posible es que no salga en España O sea, a un 95% ya os puedo decir que no va a estar en nuestro país, ¿por qué? Pues porque aquí Panini solo vende Adrenaline, la Liga, solo vende Liga Este El resto prácticamente no le da, no le cubre, entonces no invierten en colecciones para los coleccionistas españoles Todavía no tenemos, esto es una reflexión ya, aquí en España todavía no tenemos esa cultura de coleccionismo Que hay como en Inglaterra, que es una pasada que hacen eventos, hay con tops que hacen, que es increíble la cantidad de cosas que hacen con los coleccionistas ingleses Porque hay muchísima afición en Alemania, en Panini lo mismo, hacen muchísimos eventos Y Italia, que Italia es la cuna, es la cuna del coleccionismo de cromos porque ahí nació Calciatori, donde es Panini realmente Entonces aquí en España no tenemos esa cultura, parece que da vergüenza incluso a gente mayor como yo Que parece que es algo malo, ¿no? Coleccionar cromos y es todo lo contrario Entonces por eso, pues eso redunda en que no tengamos acceso a colecciones como esta, ¿no? O otras muchas más que salen en Estados Unidos como Panini Select, las cartas premiums que vienen firmadas y tal y cual Aquí no llegan, aquí no llegan porque no nos valoran, no nos valoran ni porque nosotros no nos valoramos Pero bueno, papá, déjate de rollos y ponte al lío, ponte al lío, venga, aquí está, Starter Pack de Adrenaline de Road to Russia 2018 Bueno, ya sabéis que en el canal ya os mostré esto que tengo por aquí, que es la misma colección pero en versión de stickers Son cromos de pegar, bueno, aquí tenéis el álbum y tal y cual Los cromos, como veis, aquí sale Isco, la selección española, son muy sencillos, muy, muy sencillos Es una colección que a mí no me acaba de convencer, entonces no la voy a hacer Ahí queda, ahí queda, pero tengo muchas esperanzas puestas en esta de Adrenaline Así que nada, bueno, aquí tenemos el Starter Pack, vamos a mirar aquí a ver cómo enfoca aquí el tema Bueno, aquí varias cosas El Mega Starter Pack, ¿qué tiene el Mega Starter Pack? Bueno, tiene el archivador, como es lógico, tiene el tapete de juego, como también lo es lógico Bueno, también lo se pone por aquí atrás A ver si se ve, vamos a meter un poquito de zoom Lo que os decía, el archivador, el tapete de juego Y 30 cartas, vienen unos cuantos sobres aquí, 1, 2, 3, 4, 5 6 por 5, 30, lógicamente Son 6 cartas con 5 sobres Y una carta de edición ilimitada, exclusiva Y una carta especial Así que vamos a ver, vamos allá, vamos al lío Bueno, antes de nada El precio en Alemania, esta es la edición alemana, la que he comprado Con un valor de 8,95€ Así que bueno, tampoco muy barata no es Vamos al lío ya, vamos al lío ya Vamos al lío ya Que yo os anticipo que si veo que el vídeo tiene mucho cariño Si el vídeo tiene mucho cariño, tiene muchas visitas, tiene muchos likes, tiene muchos comentarios Ya os aviso ahora Que voy a recibir otro Starter Pack Y lo voy a sortear en el canal Pero solo, solo si veo apoyo en este vídeo Si no hay apoyo, me lo quedo yo Y ya está Así que ya sabéis Darle a like, comentar Que os vea, que os vea Yo ahí en el vídeo dándome cariño Trayendo yo estas cosas tan chulas aquí Al canal de Papadri Vamos allá Tenemos aquí de primero, bueno Las normas de juego En alemán Como no podía ser de otra forma Nada, fuera Las quitamos por aquí Ahí, ahora rompemos de todo Aquí tenemos Una especie de checklist No, sí, sí, sí que es Sí Es un póster Es un póster checklist Está bien Es original, lo pegas en la pared Y te pones a escribir ahí A poner las que tienes y las que no Bueno, vale Vale Sí Te lo puedo comprar Te lo puedo comprar Pasamos del Pasamos del póster checklist Aquí tenemos los sobrecitos Fijaros Ahí está, bien enfocado Los sobrecitos Qué pinta tienen Tienen una pinta muy, muy guapa Ese color verde Así con los detalles en naranja Con los jugadores Sale ahí de Bruin Messi Hummels Arturo Vidal Sale Arturo Vidal Sale Arturo Vidal Y Coutinho Y Coutinho Jugador de Liverpool Después aquí por detrás Tenemos Cómo está Completa la colección A ver si enfocas Aquí, aquí Quiero que enfoques aquí A ver ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Bueno Se ve lo que quiero enfocar Está enfocando aquí La cara de Cristiano Ronaldo Bueno Y así Ahora sí, amigo Ahí están Las cámaras son Tradicioneras Tenemos 477 cards Que tiene esta colección 346 Que son teammates Que son las cartas base 28 Rising Stars Y luego después tenemos 12 Defensive Rocks 12 Key Players 12 Wall Machines O sea La distribución es muy parecida A FIFA 365 Las colecciones del Mundial Y la Eurocopa 37 Fans Favorites Y 16 Game Changers 9 Expert Que son ya Un poco más difíciles Y las Top Players Que solo hay 5 Que son las cartas Topes Son Los balones de oro De la Liga Española Pues lo mismo Lo mismo Los Top Players Salen 1 en cada 50 paquetes Así que Ya suerte Ya suerte Y también los Experts Que son así un poquito Dificilillos Salen 1 en cada 14 Así que bueno Si nos toca 1 de 6 Ya podemos darnos Por contentos y por felices Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Tenemos por aquí Más 1 2 3 4 Y 5 Sobres Y ojo Las cartas especiales Ojo Esta carta de Leo Messi Madre mía Del cielo Que cartaza De Leo Messi Que cartaza De Leo Messi Edición limitada Madre mía Fijaros aquí En los brillos 85 de defensa 108 de control 110 de ataque Joder Que cartaza Espectacular Que carta Que carta Que carta De Leo Messi Para empezar Bien fuerte La colección De Adrenalin Fijaros Será que no vale la pena Comprarse estas colecciones Aunque sea solo por Por tener estas cartas Nada más O que no es la colección completa Solo vale la pena Ya por esto Es que es impresionante Súper bonita Aquí Messi como Argentina Celebrando un gol Ahí Con toda la furia Si señor Espectacular Esta carta De Leo Messi Bueno Y la carta Que nos ponía Aquí el starter pack Pues fijaros Es una expert Que también es una de las más difíciles De Manu Noia El portero alemán Ahí está Fijaros en los brillos Ahí en color azul Toda la carta Con fondo azul Impresionante Impresionante Está chulísima Está chulísima 97 defensa 85 Control 165 Ataki Está muy muy Pero que muy bien Me parece a mi Que esta colección Si que me va a gustar Me tiene pinta De que me va a gustar Bueno Y Quitamos el plastiquito Tenemos aquí A ver que no lo lia yo El tablero de juego Típico tablero de juego De Adrenaline Sin más ni más No tiene mayor complicación Y el archivador Que tampoco Tiene mucha más historia Es un archivador Normal y corriente Como el que tenemos En nuestras colecciones De Adrenaline Omega Cracks O de lo que fuera Vale Juego online Etcétera 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 Bueno ahí está Pero vamos a lo importante Vamos a esto Que es lo importante Vamos a los alseantes Vamos a meterlo aquí Un poco de zoom A la cámara Ahí está Vamos a abrir los 5 sobres A ver que nos depara la suerte A ver si tenemos Alguna cartita especial Y a ver que jugadores De las secciones españolas También nos salen Lo que es importante Bueno Vamos a ello Tan duro Tan duro Yo es que no tengo Unas tijeras Como las de Charly De no solo cromos Que tiene Garcil Que es tu ayudante No Tengo con las manos Todo Bueno Aquí está el sobre Ya abierto Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Empezamos con Una carta especial Que es Simon Kiaer Del danés Que es Defensive Rock Es una de las cartas especiales Ahí está Roca defensiva Jugador defensivo Tenemos 88 de defensa 78 de control 65 de ataque Esta carta con fondo verde Defensive Rock De Simon Kiaer Bastante Bastante chula La verdad Muy bien Vamos por aquí Voy a separar las especialas Se separó Para hacer el repaso final Y el resto Pues deberían ser Cartas base Pues sí Ahí están Janstein Metal Noruego Tenemos el primer jugador De la selección española Sergio Ramos Aquí está Carta teammate 87 de defensa Como atributo más especial El diseño de la carta A mí me gusta Me gusta Es sobrio Es serio Es sobrio Pero está bien ordenado Todo bien clarito Los números bien claritos A pos posicionamiento Tipo de Y las fotos están muy bien Así que Yo le doy al ok Yo le doy al aprobado A esta colección De Adrenalin Roth to Russia 2018 Bueno Seguimos Primera carta de España Sergio Ramos Adrián Popa O Romano Este es Liam Graham De Nueva Zelanda Ahí está Nuevo Zelandés Y de Turquía Tenemos aquí A Sener Othbayirakil Othbayirakil O bueno Como sea Impronunciable Bien Continuamos Seguimos con el siguiente sobre Por ahora nos ha tocado Un Defensive Rock Y vamos a ver en este Empezamos con cartas Basa Ahí tenemos otro jugador De la excelencia española Es David Silva Del Manchester City Ahí está Teammate Estas fotos ahí Súper chulas 78 de control 76 de ataque Bueno La carta Bueno Podría estar mejor valorada Pero bueno Silva tampoco está En su mejor momento Sigamos Tenemos aquí a Abel Aguilar Es jugador del Deportivo De la Columna Que ahora está en Francia Que no recordaba O estaba en Francia En el Toulouse Si no me acuerdo mal Pero bueno Ahí está Abel Aguilar Del colombiano Alexander Fransson De Suecia Tenemos aquí A Adama Diomande También de Noruega Matthew Ryan El portero Que pertenecía Al Valencia Aquí está Con Australia Que ahora está En Bélgica Jugando de nuevo Otra vez A Liga Belga Y para terminar Tenemos aquí Esta cartita especial Que es Fans Favorit Gigi Buffon Si señor Porterazo De la selección italiana Buffon 92 de defensa Como atributo Más importante Nos acerca El 97 de Neuer Que es una carta Super brutal Pero Ahí tenéis Una leyenda Como Buffon Como la copa de un pino Ya veis que la Juventus Que está a un paso De clasificarse Para la final De la Champions League Pues ahí ya está Con casi 40 tacos Si no los tiene ya Gigi Buffon Y me atrevería a decir Que va a ser De las últimas cartas Que vamos a ver De Buffon Seguramente Igual habrá Dos o tres más En más colecciones Pero Estas siempre hay que guardarlas Porque nunca sabes El valor que pueden tener Ahí está Gigi Buffon Fans Favorit Como carta especial Muy muy bien Bueno Continuamos Que si no esto se larga Después no lo veis el vídeo Que os conozco Vamos allá Vamos allá Y empezamos con la carta especial Le empezamos con la carta especial Que es Adam Stalai Jugador húngaro Que es Goal Machine Otra carta especial Otro tipo de carta diferente Un 85 de ataque Un jugador húngaro Que fue canterano Del Real Madrid En su día Estuvo en el Real Madrid Castilla Este chico Stalai Ahí está Carta especial La dejamos aquí Por aquí aparte El resto son Bueno pues cartas normales Cartas teammate Otro húngaro Zusak Tenemos a Dries Mertens Un jugadorazo Que está en las salidas En el Nápoles Con la selección belga Otro belga Jan Berton En el central Del Tottenham Marco Parolo Con Italia Y Joshua Kimmich Con la selección Germana Selección alemana Uno de los futuros Líderes De la selección alemana Dentro de unos cuantos años Cuando ya seamos Un poco más mayores Nos quedan dos sobres Chicos Para terminar esta apertura De Adrenaline Road to Russia Y empezamos también Con la carta especial De cara Empezamos con Chiriches El central rumano Fans Favorit Ahí está Con un 84 De defensa Carta Fans Favorit Del central rumano Chiriches Que le tengo Uff Mirad fijaros Que brillo tiene Madre mía Carco iris El mundo Aquí el tío Como brilla Como brilla Chiriches La dejamos por aquí aparte Bueno Continuamos Tenemos aquí De Finlandia Moisander Hacía mucho tiempo Que no veía cromos De la selección finlandesa Pues aquí están Pues aquí están Moisander Carta teammate Rakitic El jugador de Barça Con la selección croata Sí señor Ahí está Alexis Sánchez Otro crack El chileno También con su carta teammate Va a jugadorazos Que nos están saliendo La verdad Muy bien Muy bien Diego Reyes El mexicano Y este es Kapuzka Rising star Con la selección polaca Podríamos catalogarlo Como carta especial Tiene un brillo diferente A las otras cartas Igual no lo apreciáis Vosotros ahí en la imagen Yo sí que se lo veo Del tacto es diferente Es como si tuviera brillo Como si tuviera una laca Por encima de la carta La rising star Es un poquito más especial Si no recuerdo mal Rising star Si lo ponía por aquí No Bueno sí Viene como Viene como carta estándar Pero solo hay 28 Solo hay 28 Rising star Bueno Último sobre chicos Aquí está Último sobrecito De esta colección Que me está enamorando Cada vez más Yo creo que me voy a calentar Y al final voy a pedir una caja Y voy a intentar Acabar la colección Porque Me está gustando mucho Me está gustando mucho Y último sobre Tenemos aquí A un viejo conocido Del fútbol español A Chiru Immobile Goalmashin Con la selección italiana Ahí está Que carta Fijaros con ese color Así cobrizo Tipo bronce Tipo Muy bonito Media 92 en ataque Chiro Immobile Con la selección italiana Y el resto Pues serán cartas Teammate Me imagino Rahim Sterling Con la selección inglesa Otra carta De un gran jugador Arkadius Milik Goleador del Nápoles En con Polonia Fabianski Portero polaco También Joao Moutinho Campeón de Europa Con Portugal Un saludo Hoy al amigo Gil De Football Cards Portugal Estaba Antonor Gil Si señor Y hola Toibonen Jugador de la selección Sueca Bueno Terminamos chicos Terminamos Con esta pedazo De colección De Road to Russia 2018 De Adrenaline Impresionante Yo me he quedado Joder Me está troleando la cámara Ahora aquí Última hora No me troleáis Coño Yo me quedo impresionado Con esta colección Las que están Mucho mejor De lo que esperaba Y sobre todo Con estas cartas especiales Que os voy a mostrar Aquí en continuación Porque han sido Tremendas Tenemos aquí A Chile Immobile Wall Machine Chile Chess Fans Favorites Tenemos a Estalai Wall Machine También Tenemos a Gigi Buffon Fans Favorites Impresionante esta carta Para mi Simon Kier Defensive Rock Y las cartas Super especiales Con este mega starter pack Carta Esper De Malunoyar Con el brillo azul Y esta joya Que es un Leo Messi Edición Limitada Con la selección Argentina 110 de ataque Impresionante Impresionante Es de esas cartas Que merece la pena Tener Y merece la pena Guardar De verdad Os lo digo Muy Muy contento De esta apertura De Adrenaline Rock to Rush Es una colección Que tengo pensado Traerla más a canal Si dais apoyo Ya sabéis Si dais apoyo Si dais likes Comentáis Y veis el vídeo Si hay buena acogida De este vídeo Traeré más Adrenaline De Rock to Rush A 2018 Y aparte Sortearé También un starter pack Para todos vosotros Para que no tengáis Que pedirlo Ahí a aquellos donde Ya os lo mando yo Lo sorteo Pero con esa condición Así que ya sabéis Dar un buen like Compartirlo con nuestros amigos Comentar a ver que os parece Suscribiros al canal Que es muy importante Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!